muy bien vídeo número 164 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior establecimos un layout para la aplicación este layout por aquí tengo la imagen en el portapapeles un sidebar a la izquierda también un segundo que se activó esto doble ya a la izquierda tendríamos un sidebar que ya fue organizado en un archivo independiente sidebar.html ahora nos encargaremos de estas secciones del área de contenido y también de bueno de estas áreas encabezado área de contenido y el pie de página ese va a ser básicamente nuestro trabajo perfecto listo entonces a ver en el documento ahí tenemos la barra lateral bien este dip que es todo el contenido bueno bien el content y un footer entonces a ver nos vamos a quedar únicamente con con lo que es el content grapper que es toda esta sección en el content tendríamos la barra de navegación superior ya entiendo perfecto entonces creemos aquí un archivo que se llame header.html y ahí que vamos a colocar ubiquemos la sección del header que es esta ubiquemos he copiado las clases de ese nap voy aquí las ubico es todo esto esta es la barra de navegación voy a cortar la control x en header pegamos quiero mirar algo en el sidebar le colocamos no está así sencillamente veis aquí iría a ver y escribimos include el nombre del archivo header.html y cerramos con porcentaje llave de cierre listo entonces volvemos a ejecutar y debe seguir con la misma distribución la misma distribución este es el todo en este botón donde está esto no lo veo bueno es de la barra de navegación ya entendí y ahorita viene el área de contenido y esa área de contenido tiene filas tienen filas el footer que es este este es todo no este es el footer voy a sacar el footer que tiene estas clases sticky footer by bueno antes un commit extracción del encabezado perfecto creemos el archivo aquí en templates el archivo footer punto html y pegamos aquí en el base correcto corto esto pero aquí y acá le vamos a decir include footer punto html perfecto cancelamos la ejecución limpiemos pantalla por si es necesario refresquemos la aplicación y el pie de página sigue ahí Nos queda básicamente el área de contenido El área de contenido que es A ver, por aquí está el sidebar Debe ser esta Container Fluid Lo que hay ahí dentro Ese sería el Container Fluid Y ahí vienen las secciones A ver, Dashboard Listo A ver, lo corto Aquí es donde vamos a colocar Como En esta sección Necesitamos colocar El contenido según la sección Que estemos visitando Vale, voy a ir un momento A la respuesta que nos dio ChatGPT Quiero verificar algo Aquí Este es el Block Content Esto es lo que va a cambiar Block Content Block Content Inclusive lo voy a copiar Pero, 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 pero Sí que necesitamos un Div Que tenga la clase Container Fluid Así, vea Container Fluid Y es ahí donde va el bloque El bloque que es sustituible Entonces, tan, bloque, eh, declaración del bloque dinámico Del bloque content dinámico Esto lo podemos llamar como queramos Perfecto Perfecto Cancelamos la ejecución Y si visitamos esa página El Homepage La página de inicio De este Dashboard Esta región no debe aparecer vacía Porque removimos el contenido Este Welcome to Dashboard ¿De dónde viene? Me quedo con A ver Header Index Ok, ok Ya, ya entendí Como desde el router Desde aquí de routes Indicamos que Se vaya a index.html Va a renderizar Esta página Y él está heredando el base.html El título es Dashboard Ok Entonces, es aquí donde empezamos a escribir como tal Esta región Ahí podemos escribir lo que necesitamos Crear formularios Insertar imágenes Gráficos Gráficos Etcétera Nosotros podemos hacer que Este bloque Se llene Con lo que había antes Perfecto Cancelamos la ejecución Ok Y ahí nuevamente aparece Porque el archivo index.html Tiene ese contenido Podríamos decir que El layout Para El layout Para la aplicación Web Ha quedado listo Efectuemos Efectuemos un push De estos cambios Hacia el servidor Hacia el repositorio Remoto Ok Hasta la próxima